bueno gente esto es un vídeo muy raro pero cuando digo muy raro es que en plan sabía que había salido pero no sabía dónde estaba en concreto y la acaba de encontrar en el canal de babi es un freestyle que se tiró no tienen copyright le vamos a dar muy y si muy fácil un vídeo muy rapidito muy sencillo les voy a escuchar de una vaya de mis impresiones de una y nada más vale nada más o sea si os mola de verdad suscribiros si os gusta dejadle like y nada what the fuck qué es esto? a ver a ver a ver espérate yo creo que me tengo que peinar es eso qué cojones tío qué cojones tío qué cojones tío estudian cada paso que yo hago eh estudian cómo tiro todos los dados eh estudian cómo rompo ese cuadrado wow Vamos rápido, vamos rápido Vale, vámonos El ritmo es brutal Por cierto, chocotorta, ¿qué es? O sea, sí, chocotorta ¡Qué verga es! O sea No entiendo, guacho O sea, no entiendo, no comprendo ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Es puro estilo de Babi O sea, os lo prometo Esta canción es puro estilo de Babi Esta canción es puro estilo de Babi ¡Qué calor estoy pasando! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Esa canción súper rápida Termina súper brutal Pero habéis visto cuando ha entrado O sea, yo me quedo roto Sinceramente espectacular Espero que os haya gustado el vídeo Me despido así Por favor, dejad un like Que tengo que comer Y suscribiros si os amamos Hasta luego Un beso still check it out en i The in ¡Suscríbete!